A la mierda, un palo en 25 minutos, joya Buenísimo Genial, me encanta arrancar así, a ver Buen detallor cuando sale y un blin-blineo que hace que pinta el puto detector de metales Amigo, que melodía No, amigo, si fuera el chuto con la melodía, amigo, y todavía no explotó, what the fuck Medio pelo, me dice Ian, hasta ahora arrancó demasiado Que no decaiga, por favor, que no me la baje porque arrancó muy bien, literal Pero de verdad que se lo digo que arrancó muy bien Fue por otro lado del que yo pensaba que iba a ir, pero igual no me está disgustando Pero por cómo arrancó, amigo, pintaba para otra cosa y me decía, ay, si iba por ese lado No está rápido, nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Frío, dos reyes de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Sí, sí, o sea, literalmente la melodía de la intro también es una cosa de locos Y pensé que por otro lado totalmente distinto Ahora entiendo lo del 6 de 10 Pero igual no me disgusta Pero esperaba otra cosa ¡Qué brisa, qué brisa! ¡Qué brisa, qué brisa! Y ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj No, amigo No, amigo, esta... No, a mí esta... No, a mí esta... A mí esta melodía es increíble No, amigo Quédate que repita la melodía de la intro, boludo Mira todo, macho No quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate o no Quédate o no Que brisa, qué brisa, qué, qué, qué L, 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 L S, A, U, L L, L... Me gustó, pero... No, no me puede cambiar A mí no arrancó... No, arrancó con una melodía que si la mantenía, no sé si la mantenía insanamente, pero que vaya por otro lado del que fue, no sé, no me cerró eso. Esto es una locura. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rapido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rapido nos dieron las tres, pero está bien, pero no sé si no me sigas. Esto es excelente igual, excelente igual, excelente igual, excelente igual, la verdad me gustó mucho, pero me chocó, me chocó la transición esta, no sé por qué igual, porque está muy bien igual, y la melodía igual la mantiene igual en un flash, la hace más alta, pero no sé, no sé, no sé cómo explicarlo, porque sinceramente no sé cómo explicarlo, pero... Esto es una locura que la historia es una locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!